¡Suscríbete al canal! 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 cama y queremos aplicar sobre el cristal laca no es necesario aplicar encender la cama pero yo suelo recomendar de lo que es la parte que tenía un muy buenos resultados en lo que es la parte del del filamento mientras hace el contacto con la cama se consigue con un poco de calor por eso suelo tener la cama entre los 40 y los 50 grados próximamente cada 50 grados durante esos 6 7 10 presión y el fusor lo que era imprimiendo a unos 200 grados suelen primero el pelea sobre 195 200 205 grado lo normal lo estándar lo medio que suelo trabajar con casi todas las marcas del pelea y logro obtener muy buenos resultados sobre los 200 grados centígrados así que yo de verdad sin duda después de una semana de impresión ahora mismo lo tengo para verdad por darle un poco descanso pero realmente es que no veo necesario que la máquina tenga que porque estar apagada porque verdad que me ha dejado muy impresionados comparando con lo que pagamos hasta hace poco por una cr10 sobre los 300 350 euros aproximadamente para el caso de españa una del 3 sobre los 150 euros si no vamos a imprimir piezas de verdad que sean muy grandes y lo con la cama con el perdón con el área de impresión que tenemos nuestra vender 3 es suficiente para el tipo de piezas que vamos a usar si la está buscando para piezas de drones de carrera para imprimir el tpu dejo por aquí arriba lo que es una pequeña tarjetita con el tema del tpu por una de las dos esquinas como imprimir el tpu es muy sencillito que ya lo comentado anteriormente luego vamos a ir con una nueva publicación de cómo imprimir tpu en la ender 3 aunque la publicación que se hace unas semanas aplica tanto para vender 3 como cr10 normal cr10 mini cr10s sin problemas punto negativo en la ender 3 hasta ahora lo único que escuchado el punto negativo es el tema del ventilador que va lo de la parte de la electrónica en la parte inferior de la base de la de lo que es del área de impresión yo realmente con una pequeña protección con una pequeña pieza que hay como la vena se le suele colocar de las tantas mejoras que se consiguen ahora mismo para la ender 3 para que no nos vaya entrando nada de suciedad de mugre polvillo en esa zona no se nos vaya a estropar el ventilador yo no lo veo como un punto negativo fuera diseño tema donde decidieron colocar la electrónica me parece súper cómodo el que tengamos toda la parte integrada no tengamos que llevar la parte externa de lo que es la caja como en el caso de la cr10 me parece un poco engorroso de verdad llegó un punto que me molesta cuando quiero desplazar la cr10 de un lado a otro bien sea para dar un curso para alguna explicación llega a ser un poco que cansa el tener que desplazar con la con la cr10 me parece súper cómodo y práctico que hayan decidido hacer un como un pack todo en uno para el tema de la ender 3 por otro lado desventajas yo hasta ahora verdad que no veo ninguna dejar muy claro está bien que por el precio que estamos pagando por la ender 300 si lo redondeamos los 100 en 150 euros perdón es que no hay que buscarle dudas si queremos cambiar el tema del del fusor si queremos buscar más calidad y es al final irnos a mejoras que realmente no me canso últimamente de ver en diferentes publicaciones en diferentes vídeos y digo yo pero por qué cambiando todas las pulis las perdón porque todos están cambiando fusor metiéndole piezas de mejora que si más tensores yo recomendaría todo chicos tal como les llega la inversora sacar de caja armar punto por punto siguiendo todos los pasos que vienen en el manual desde el punto 1 hasta el último punto mirar que todo esté armado de forma correcta mirar que estén todos colocados la parte de los tornillos de forma correcta empezar a imprimir el perro si queréis seguir con la parte de cubos de calibración para mirar donde tenemos algún fallo pero no gastar filamento verdad no gastar no dejarse llevar por piezas para mejorar sistema de tensor de correa que si cambiamos la parte del fusor que si metamos más ventiladores que si cambiamos piezas y agregamos 30 mil piezas para la parte del eje z y otro les digo chicos sin duda es utilizar la inversora tal como les viene de fábrica empezar a hacer pruebas y empezar a ir imprimiendo ir conociendo la impresora paso por paso para ir viendo los resultados que realmente son impresionantes la verdad que no hay duda por lo que vale la impresora yo de momento no le buscaría ningún punto negativo más adelante con el uso después de unos 23 meses podría ser otra publicación en el canal sin ningún problema ir mirando realmente por el tema de uso constante si llega algún desgaste si es diferente el acabado si son piezas inferiores en tema de calidad a lo que pagaba a lo que pagamos anteriormente por una cr10 unos 300 350 euros como había comentado anteriormente por hoy lo vamos a dar hasta aquí chicos lo que era la parte de análisis y revisión de la ender 3 después de una semana de uso experiencia verdad que no me quejo no tengo ningún detalle negativo no tengo ninguna queja del momento de la ender 3 porque me ha parecido impresionante sacarla de la caja y en cuestión de un par de horas en cuestión de 20 30 minutos no recuerdo ahora mismo cuánto tardé porque no no fue algo llegar los médicos con tiempo con cronómetro con un temporizador tuve que salir de casa y no llegué a dejar la armada en cuestión de tal como me llegó o sea sacarla y armar la cuestión de 20 25 minutos así que sacarla de la caja todos si estás buscando querer empezar con una impresora 3d anteriormente lo que se solía recomendar era una anet a 8 pero si cambiamos estructura marco acrílico una meta 8 lo que era la parte electrónica había que gastar invertir muchísimo dinero en tema de mejora dinero materiales tiempo ajustes ahora mismo lo que tenemos es la ender 3 que yo espero que este año yo creo que este año se va a posicionar nuevamente como lo hice en el 2018 como nueva impresora top venta por los acabados las increíbles las espectaculares verdad calidad que nos ofrece en la pieza al sacarlas de tal como nos viene la caja sin tener que hacer ningún ajuste ninguna mejora siempre lo comentado muy importante conocer lo que es el slicer muy importante si trabajamos con cura con el simplify configurar un muy buen perfil no dejarse llevar por perfiles empezar a ir configurando ajustes mirar qué es lo que hace cada parámetro cómo cambian las piezas y cambiamos la altura de capas y cambiamos la parte de lo que es el activar el ventilador cómo cambia el relleno cómo cambia velocidades donde debemos colocar los soportes donde no nos colocar soporte recordar que he hecho varias publicaciones en el canal que que soportes son los más recomendables bien sea para el tpu bien sea para el pelea así que a todos recordar que no sólo es la parte de la impresora 3d no sólo la impresora 3d la que nos va a dar el acabado verdad no es la que se va a encargar de darnos lo que es una optimización al 100% con acabado pero muy detallados con muy buena calidad recordar que yo al final lo que siempre he pensado mitad y mitad por un lado la parte lo que se configura previamente el ordenador y por último lo que vamos a trabajar y lo que le dejamos que nos haga nuestra impresora 3d chicos a todos si están llegando al canal con tema de ender 3 suscribirse aquí abajo es muy fácil que espero para la próxima semana tener la nueva publicación el nuevo vídeo de la parte de montaje de la ender 3 iré exponiendo un poquitín más temas de piezas que iré probando con la ender 3 y chicos no me queda más nada a todos si les gustó esta publicación a todos compartir una manito arriba nos vemos una próxima publicación del canal chicos un saludo a todos